Hola, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Razón Pública, esta propuesta audiovisual de la revista digital Razón Pública. El jefe paramilitar Salvatore Mancuso, responsable de muchos crímenes, de masacres, de asesinatos selectivos, fue aceptado como compareciente voluntario ante la jurisdicción especial para la paz. Eso tiene distintas miradas, hay quienes se asustan por ello, hay quienes ven en esto una posibilidad de conocer una verdad, pero hay también, para quienes esto no representa mayor cosa, como por ejemplo las víctimas. Quiero presentar a nuestro invitado de hoy, él es Elber Noguera, abogado y magíster en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ante tribunales, cortes y organismos internacionales de la Universidad Santo Tomás. Es doctorando en ciencias humanas y sociales en la Universidad Nacional. Es profesor e investigador de la Universidad Nacional y de la Universidad Santo Tomás. Recientemente publicó en Razón Pública un artículo titulado Mancuso y la JEP. ¿Dónde quedan las víctimas? Elber, bienvenido. Muchas gracias, Darío. Un saludo fraterno a ti, a Razón Pública y a todas las personas que eventualmente tengan la oportunidad de escuchar este pequeño video. Así será. Y voy a empezar por preguntarle, ¿a quién podría beneficiar el que Salvatore Mancuso comparezca ante la JEP? Bueno, creo que las personas que terminen siendo beneficiadas de la comparecencia voluntaria de Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz somos finalmente todas y todas. En el entendido que tanto las víctimas directamente relacionadas por los hechos de Mancuso, por su actuar paramilitar, pero también por su actuar como funcionario público de facto, dice la Jurisdicción Especial para la Paz, como miembro activo del Ejército Nacional en relación a crímenes graves, crímenes de carácter internacional, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Todos y las víctimas tenemos derecho a la verdad, entre otras cosas. Y en el marco de esa dimensión colectiva del derecho a la verdad, es necesario conocer no solamente lo que Mancuso ha venido manifestando en tribunales de la jurisdicción ordinaria, inicialmente ante la Fiscalía General de la Nación, sino también cuando lo hizo en el procedimiento especial de justicia y paz por allá de la ley 975 del 2005, donde ha venido señalando no solamente su participación directa como comandante paramilitar en el diseño y la implementación de políticas criminales en el paramilitarismo, sino también los crímenes que cometió no un poco tiempo en el marco del conflicto armado, por supuesto, pero también en alianza con funcionarios públicos, en alianza con funcionarios agentes del Estado, sean estos de autoridades administrativas, alcaldías, gobernaciones, de carácter nacional también, sino con alianza. Elber, es que antes quisiera una precisión, ¿qué significa esto de funcionario público de facto? ¿Cómo así que servidor público? Porque una cosa es ser aliado y otra esta figura de servidor público de facto. Sí, pues lo que la Jurisdicción Especial para la Paz dice, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a partir de lo que escuchó y de la contrastación de las pruebas que hizo, tanto de las que Mancuso aportó, como las pruebas que vienen de Justicia y Paz y otros procedimientos, básicamente dice la Jurisdicción que Salvatore Mancuso fue un sujeto funcionalmente hablando y materialmente hablando, actuó como agente público. Digamos que jurídicamente hablando, una persona es funcionario público cuando hay un contrato o cuando hay un acto administrativo, un acto jurídico que le da esa envergadura. Sin embargo, cuando las personas actúan como funcionarios públicos y son reconocidas en escenarios y en contextos como tal, actúan en nombre y representación incluso de una función pública, así se determina. Y es bajo ese rol que Mancuso en un periodo de tiempo específico, principalmente en su actuar en Córdoba, es que funge como tal y se entiende que hizo parte de Jure y de facto como miembro del Ejército Nacional. Es muy interesante esa decisión porque desde su rol como funcionario público de facto, es que la jurisdicción termina diciendo que llevó a cabo alianzas para llevar a cabo políticas macrocriminales con empresarios, con funcionarios públicos y con políticos para estructurar políticas macrocriminales contra la población civil, por supuesto. Ahí voy entonces a la otra pregunta. ¿A quién podría perjudicar que Mancuso hable y cuente más allá de lo que ha contado? ¿Quién se asusta por esto? Pues muchas personas, porque a pesar de que él ya lo ha venido diciendo en Justicia y Paz, en la jurisdicción ordinaria, el hecho de que lo diga en el contexto en el que nos encontramos hoy ante la jurisdicción especial para la paz, reaviva el hecho de que cuando por ejemplo se llevaron a cabo políticas en el marco de las Convivir, él como miembro del Ejército Nacional de facto hizo alianzas con funcionarios públicos para materializar esas políticas de seguridad que llamábamos o que se llamaban Convivir. Entonces digamos que esos funcionarios públicos con que se materializaron las Convivir están llamados a responder a la justicia y por eso la JEP compulsó copias también a la Fiscalía General de la Nación para que así lo investigara. Las operaciones conjuntas que se llevaron a cabo por parte de las fuerzas militares con el paramilitarismo, esos funcionarios públicos, esos comandantes militares también deben estar, deben ya siendo, están siendo objeto de investigación y de juzgamiento, pero a partir de esto digamos que se reactivan, se deberían reactivar estas investigaciones. Eso incluye, bueno, si quieres dígame ese último, yo después le pregunto si... Y por último, vale, y políticos y los del DAS, yo creo que políticos en tanto congresistas, eso está aprobado judicialmente, participaron, hicieron parte de las estructuras paramilitares, el 30% del Congreso por lo menos, que fue el fenómeno de la parapolítica y por supuesto esta alianza criminal que se hizo con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, también para perseguir ciertos sectores sociales, movimientos políticos, entre otros. ¿Y debería estar preocupado en términos legales el máximo comandante de las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Sí, es muy importante porque las manifestaciones de Mancuso, tanto en Justicia y Paz como ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz, hacen relación directa a líderes militares y líderes políticos que a la fecha, en este momento, no están siendo debidamente investigados, juzgados y sancionados por la jurisdicción ordinaria. Creo que ahí vale la pena resaltar, Darío, y para las personas, que la Jurisdicción Especial para la Paz, de acuerdo a las competencias asignadas por el Acuerdo Final de Paz, solamente puede investigar, juzgar y sancionar a comparecientes obligatorios, esto es, miembros de la Fuerza Pública y las personas que se desmovilizaron de las FARC, pero también puede hacer lo propio para agentes del Estado, no miembros de la Fuerza Pública, que comparezcan de manera voluntaria, o terceros civiles, entiendas estos empresarios, por ejemplo, que también comparezcan de manera voluntaria. Por lo tanto, ministros, exministros o expresidentes, tal y como está diseñada la competencia de la JEP, no pueden acudir a ella. Sin embargo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional aún podría, en tanto el Estatuto de Roma le da la posibilidad de asumir la competencia respecto a estos líderes civiles y políticos que la JEP no puede judicializar. Y creo que vale la pena también decir que estas manifestaciones de Salvatore Mancuso, tanto las que se hicieron en Justicia y Paz como las de la Jurisdicción Especial para la Paz, son importantes de cara a la querella, a la denuncia que erradicaron víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Argentina, precisamente por la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Crímenes Internacionales, que hemos venido llamando en Colombia de ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, como máximo comandante de las fuerzas militares y representante del Estado en este momento. Pero no es que se pueda decir de manera casi simplista, así que directamente lo que Mancuso diga va a afectar a un expresidente, en este caso el que hemos mencionado, el expresidente Álvaro Uribe. Y Juan Manuel Santos, como ministro de Defensa en la época de las ejecuciones extrajudiciales, sí, lo manifestado por Salvatore Mancuso, tanto en Justicia y Paz como en la Jurisdicción Especial para la Paz, cumple los criterios de prueba judicial. Y como quiera que son pruebas judiciales que pueden ser debidamente contrastadas y objeto de debate judicial por las partes en los procesos, también pueden ser trasladadas a otros procesos judiciales nacionales, como la jurisdicción ordinaria, la justicia transicional, pero también internacionales, entiéndase esto, Corte Penal Internacional o el reciente proceso que acabo de comentar en Argentina alrededor de la Jurisdicción Universal. Y a las víctimas, ¿esto qué les implica? Porque su preocupación en el artículo es que ni las favorece directamente, pues tampoco, obviamente las perjudica. Entonces, ¿quedan ahí las víctimas en el mismo? Es muy preocupante la situación de las víctimas, por dos razones. Uno, porque desde el acuerdo final de paz y de acuerdo a la ley estatutaria de la JEP, por ejemplo, existe el principio de centralidad de las víctimas en el que básicamente ellas deben participar de manera cualificada en los procedimientos ante la JEP. Y esa participación hoy enfrenta retos y desafíos de carácter institucional, de carácter logístico, pero también con base en el contexto, ¿no? Seguimos en conflicto armado y el hecho de que las víctimas participen en unos u otros procedimientos les puede generar un riesgo mayor. Sin embargo, respecto de Salvatore Mancuso en particular, la decisión resulta paradójica en por lo menos dos sentidos. La primera, porque a pesar de que manifiesta que las víctimas pueden participar en los procedimientos, no establece rutas específicas para ello. Apenas manifiesta que el caso o las manifestaciones, más bien, de la comparecencia de Mancuso deben ser asumidas por la sala de reconocimiento en determinados macrocasos. Y es en esos macrocasos donde las víctimas pueden participar. Cuatro casos específicamente. El macrocaso 03, que es el de precisamente el de ejecuciones extrajudiciales. El macrocaso 04, que es la situación territorial de Urabá. El macrocaso 06, que tiene que ver con la victimización de la Unión Patriótica. Y por último, el macrocaso 08, que se refiere a los crímenes cometidos por la fuerza pública y en alianza con el paramilitarismo. Es en esa sala de reconocimiento sobre esos macrocasos donde las víctimas pueden participar. Sobra decir que ya lo han venido haciendo, ¿cierto? Con las limitaciones institucionales y el contexto que acabo de manifestar. No obstante, la decisión, y eso es lo segundo, la decisión expresa que mantiene competencia la jurisdicción ordinaria de justicia y paz, o los procedimientos que se llevan a cabo en la Corte Suprema de Justicia, o incluso en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes respecto a forados, y que en ese sentido, básicamente, respecto de Salvatore Mancuso, van a ver, siguen habiendo muchos procesos judiciales. Eso fragmenta la demanda de verdad, de justicia y de reparación integral de las víctimas. Si hoy el diseño institucional hace que las víctimas tengan que ir a varias entidades públicas para hacer valer sus derechos, en lo que tiene que ver con Salvatore Mancuso, esta situación sigue siendo la misma. A pesar de que esperábamos que la jurisdicción, Darío, asumiera y concentrar la competencia de los casos respecto a estos comparecientes, como lo ha hecho con otros, respecto a Salvatore Mancuso, no. Entonces, terminan habiendo muchos procesos judiciales donde las víctimas van a tener que ir a reclamar sus derechos, y eso lo hace confuso y difícil. Tienen que ir ante justicia y paz, porque allá está también diciendo, echando un cuento y mucho más. Hay procesos ante la justicia penal, digamos la justicia. La fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Y también ante la jurisdicción especial para la paz, o sea, tres instancias. Como para conocer la verdad, hay que ir a tres partes. Pero para obtener una reparación, pues también entonces tienen que acudir a tres fuentes. Casi, casi, claro, porque digamos que el diseño para la reparación integral de las víctimas actualmente sigue siendo el de la Ley 1448 del 2011, el de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y digamos que el hecho de que exista la JEP, eso no lo ha cambiado mucho. Sin embargo, al interior de la JEP se espera que los comparecientes lleguen a sanciones donde les implique llevar trabajos, obras o actividades de carácter reparador y restaurador. Y eso va a ser confuso para las víctimas, porque finalmente siguen reclamando reparación en justicia y paz en la unidad para las víctimas o eventualmente en la unidad de restitución de tierras. Pero también van a mantener una expectativa de que se lleven a cabo ejercicios restaurativos y reparadores en lo que tiene que ver con Mancuso al interior de la JEP. Y eso hace que hay un entramado institucional, un montón de competencias que terminan siendo confusas. Lo es para los abogados y abogadas, lo es para los funcionarios públicos que tienen que articular todas estas acciones y, por supuesto, aún más lo termina siendo para las víctimas. Fíjate que para ello la sentencia del auto, la resolución de la JEP, trata de generar un escenario de articulación interinstitucional para solventar un poco estas dificultades integrado por la Procuraduría General de la Nación, la misma Jurisdicción Especial para la Paz, los magistrados de Justicia y Paz, la Defensoría del Pueblo. Pero digamos que este escenario de articulación que crea la misma JEP no tiene las víctimas por centralidad. ¿Cierto? Digamos que este reto de fragmentar la justicia, pero también la reparación, se mantiene latente con esta decisión y van a tener que las instituciones en esa mesa interjurisdiccional que llama la JEP dar una respuesta efectiva e integral a las víctimas que en este momento no tienen. Esta decisión sobre Mancuso, ¿qué genera dentro de la JEP? ¿Qué genera en el interior de la JEP según su mirada? Bueno, digamos que la JEP es un tribunal colegiado, donde las decisiones son tomadas por un número plural de magistrados y magistradas, está dividido por salas y secciones. Esta decisión alrededor de la comparecencia voluntaria de Mancuso fue dada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, es una de las salas de la JEP. Y fíjate que esta decisión, Darío, no fue tomada de manera unánime. Hay un salvamento de voto, es decir, hay una magistrada, María del Pilar Valencia, que se aparta de la decisión y uno de sus argumentos es precisamente la dificultad en la fragmentación de la decisión. Por otro lado, le significa a la JEP que esta sala le traslada a otra sala, a la Sala de Reconocimiento, este material probatorio, las manifestaciones de Salvatore Mancuso, en estos macrocasos que acabo de señalar, y eso le significa también un reto de articulación, de coordinación entre salas y secciones que se ha venido dando durante la implementación de la jurisdicción y que en ciertos casos termina siendo más difícil y en otros fluye un poco más. Y esto significa también que en pasadas decisiones la misma Sala de Reconocimiento, la que ahora recibe a Mancuso, había negado, había negado en una decisión la comparecencia de Mancuso en lo que tiene que ver con su rol como paramilitar. Entonces hoy lo va a tener por compareciente, ya no como paramilitar, sino como funcionario de facto de las fuerzas militares, y eso de cara a estos macrocasos en particular. Eso significa que también tiene que coordinar el traslado de pruebas y de reflexiones, de criterios jurídicos al interior de la JEP, que no siempre es pacífica. Y eso vale la pena mencionarlo porque a veces tendemos a creer que la JEP es un tribunal monolítico, que todos piensan lo mismo, y no, dentro de la JEP también hay, como todos tribunales colegiados, hay salvamentos de votos y hay miradas diferentes y diferencias. Pero una pregunta básica, elemental. ¿La JEP va a juzgar a Mancuso o solamente se va a escuchar lo que Mancuso cuente? Va a juzgar, va a investigar, va a profundizar lo que Mancuso ha venido diciendo, lo va a tener por compareciente. Eso significa que tiene que, a partir de lo dicho, ampliar las manifestaciones, profundizar los escenarios de contrastación en cada uno de estos macrocasos, subir en su ejercicio de verdad, promover un diálogo con las víctimas de cara a escenarios restaurativos, esperar un escenario de reconocimiento, digamos que, como se ha hecho en otros macrocasos, que Mancuso reconozca los crímenes que terminen siendo imputados por la sala de reconocimiento, según el macrocaso de que se trate, y si esto se da, tiene que pasar a una sección con reconocimiento, si es que él reconoce los crímenes, donde termine concluyéndose las sanciones propias que tendrán un efecto restaurador y reparador. Entonces, sí, se espera que la JEP investigue, juzgue y sancione, de acuerdo a sus competencias, al Salvatore Mancuso, ya no como paramilitar, sino como funcionario público en esta temporalidad específica que dijo en la decisión, Darío. Sí, y el ser gestor de paz, como fue nombrado por el gobierno, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, es importante tenerlo en cuenta, porque fíjate que para efectos del contexto, Salvatore Mancuso fue designado hace poco por el gobierno nacional como gestor de paz, gestor de paz bajo incluso el fundamento normativo de la misma ley de justicia y paz, y ahí, digamos, se espera que como gestor de paz, él contribuya a gestionar acuerdos, incluso humanitarios, con grupos armados ilegales. No tiene, y esto es importante decirlo, un gestor de paz no tiene que pertenecer a los grupos. Puede que no esté bajo una estructura jerárquica o horizontal, si se quiere un grupo armado, puede estar fuera del grupo armado, pero se espera que contribuya a la implementación de acuerdos de carácter humanitario o de acuerdos que contribuyan a eventuales ejercicios de negociación o de sometimiento a la justicia por parte de esos grupos. Fíjate que es importante que se haya hecho en este contexto porque el gobierno nacional hoy le apuesta a una política de paz que incluye varios grupos armados, le apuesta a una política de paz donde se involucren disensos, digamos, perspectivas diferentes alrededor de los mismos ejercicios del conflicto y al mismo tiempo contribuye o le apuesta a la implementación de un acuerdo de paz y, por supuesto, al efectivo accionar de la Jurisdicción Especial para la Paz. Digamos que en este contexto se espera que el hecho de que Salvatore Mancuso sea gestor de paz y al mismo tiempo sea compareciente voluntario ante la JEP permita que los eventuales ejercicios de negociación y de sometimiento con grupos armados sean más efectivos y permitan involucrar mayores niveles de análisis, tanto en el enfoque territorial como en el enfoque de las diferentes tipologías de violencia que están viviendo los grupos. Mancuso es hasta ahora el único jefe paramilitar aceptado como compareciente voluntario. Al parecer. Fíjate que es muy interesante que en este momento el único compareciente ante la JEP, que al mismo tiempo es gestor de paz y del nivel, digamos, de su responsabilidad como casi de los máximos responsables del paramilitarismo en Colombia, es muy novedoso y es innovador. O sea, el hecho de que él sea gestor de paz y al mismo tiempo compareciente voluntario ante la JEP es un avance significativo porque va a permitir conectar y relacionar no solamente el pasado, los crímenes del pasado que él cometió como integrante del paramilitarismo y también de la fuerza pública de facto, sino también el presente y el futuro de cara a las posibilidades que él tiene de facilitar y contribuir a acuerdos de paz y de sometimiento. ¿Y puede abrir la puerta para que vengan otros jefes paramilitares por ese mismo camino? Sí, sí, Darío. Digamos que es importante tener en cuenta que la JEP históricamente, bueno, hasta ahora, le ha negado la posibilidad a paramilitares que ingresen a la misma jurisdicción bajo el entendido que tiene su propio procedimiento, que es la ley de justicia y paz. Sin embargo, el hecho de que lo considere como bisagra, que es el término que utiliza la jurisdicción, le permite que otras personas que en este momento se encuentran pendientes de decisión, eventualmente lo asuman. Entre otros está alias Macaco, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, está pendiente de que se le acepte su sometimiento como compareciente a la JEP bajo el entendido que él también actuaría de facto como funcionario público, como integrante de las fuerzas militares. Eber Velosa, HH, también máximo comandante paramilitar, está pendiente de que se le defina su situación. Y Hugo Aguilar, que fue miembro de la Policía Nacional, que fue exgobernador del departamento de Santander, él también ha sido condenado desde la parapolítica, ha sido condenado como integrante del paramilitarismo por la Corte Suprema de Justicia, y se espera que, con base en esta decisión, la JEP pueda eventualmente considerar tenerlos como comparecientes también a ellos voluntarios. ¿Qué expectativa hay, de todas maneras, de la aplicación de justicia con una fiscalía como la de ahora o de cara a una próxima fiscalía? Bueno, vale la pena mencionar que, incluso por las manifestaciones que Salvatore Mancuso y otros paramilitares en Justicia y Paz hicieron, se remitieron casi que miles de investigaciones a la Fiscalía General de la Nación para que investigara a empresarios, a financiadores del paramilitarismo. Y la Fiscalía hasta ahora no ha mostrado verdaderos resultados de esas compulsas de copias que llamamos. La JEP vuelve y hace lo mismo, con base en estas manifestaciones que hace Mancuso, hace una suerte de compulsa de copias, más o menos de 300 compulsas de copias por personas que nuevamente han sido mencionadas por la JEP. Hasta ahora la Fiscalía no ha mostrado resultados y tenemos la expectativa de que, con base en la renovación de la Fiscalía que se va a surtir el próximo año, haya un impulso significativo respecto de estas compulsas de copias, donde se investigue efectivamente, donde se avancen las investigaciones respecto a estos financiadores, estos empresarios que diseñaron la política macrocriminal del paramilitarismo, la implementaron y se beneficiarían de ella, son beneficiados de ella. Esperamos que entonces la fiscal, no sabemos quién va a quedar, pero seguramente es una mujer, impulse estas investigaciones, destine recursos humanos suficientes para la gran cantidad de investigaciones que son menester a adelantar. Hasta ahora hemos hablado de los aspectos legales, pero desde el punto de vista, de percepción, usted que se mueve con esta información, ¿cómo ve que recibe la gente? Aparte de las víctimas, porque es que lo que dice un señor como Mancuso, lo que dice y reitera, lo grave de esto que cuenta, sería como para estremecer a un país, sin embargo pasan dos cosas, que el país es indiferente, o que el país no les cree. ¿Cómo ve esa percepción? Bueno, sí, definitivamente es muy triste que buena parte de la opinión pública, incluso el cubrimiento de algunos medios de comunicación, es minúsculo de cara a las manifestaciones que ha hecho Salvatore Mancuso antes y ahora alrededor de los crímenes, las alianzas y la magnitud de la violencia que se ha vivido. Yo siento que hoy hay una oportunidad valiosa para que haya una mayor socialización y visibilidad de las manifestaciones y de los crímenes. Institucionalmente se ha hecho mucho, hay un informe, hay varios informes del Centro Nacional de Memoria Histórica alrededor de esto, hay un informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, hay muchas sentencias judiciales que terminan diciendo esto que Salvatore Mancuso y otros paramilitares han manifestado, sin embargo, no hay una apropiación colectiva de estas manifestaciones. Lastimosamente cuando, por ejemplo, en mayo Salvatore Mancuso participó en estas audiencias que fueron tres o cuatro días ante la JEP, que fueron transmitidas en vivo por parte de la misma JEP, los medios de comunicación masivos hicieron un cubrimiento muy pequeño y al mismo tiempo, digamos, que el impacto en la opinión pública cuando uno le pregunta a la gente en la calle es muy reducido. Pero eso también hay que matizarlo, Darío, porque yo siento que una cosa es lo que percibimos en Bogotá y otra cosa es lo que se percibe en determinadas regiones del país. Hay personas que reciben esto como reafirmando mucho de lo que se ha dicho, diciendo, mire, esto es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, efectivamente las pruebas están y es necesario que el Estado avance con las investigaciones, con los juzgamientos y las sanciones de carácter penal. Hay otras personas en otras zonas del país que tristemente han visto el fenómeno paramilitar bajo la lógica de la autodefensa y no bajo la lógica que fue una política gestada, apoyada, financiada desde el Estado contra determinados movimientos sociales y políticos. Casi que hay una suerte de justificación aún del fenómeno paramilitar, del proyecto paramilitar consolidado y eso hace muy difícil que hoy se vea con una mirada crítica, vergonzosa y dolorosa lo que ha sucedido en este país. Y debido a ello es que vemos que el conflicto se recicla, vemos que hay una multiplicidad de grupos armados derivados, sucesores, reciclados del paramilitarismo que no solamente narcotrafican, sino que también tienen contenido de carácter político. Se siguen dando amenazas y se materializan las amenazas con homicidios y desapariciones forzadas de personas por su manera de pensar, por su gestión política, por ser líderes sociales, por ser defensores de derechos humanos. Esas son consecuencias del fenómeno paramilitar, son consecuencias de una política negacionista, de un pacto desilertio, pero también de una doctrina histórica en Colombia. Durante muchos años fue así, de que aquí era válido matar comunistas. José Miguel Narváez es uno de los históricos condenados, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, fue subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, y él daba cursos del por qué era válido matar comunistas. Y no estoy hablando de hace 50, 60 años, eso fue apenas hace 10, 15 años. Y en el marco de ello fue asesinado Jaime Garzón y otro montón de personas. Digamos, mientras esa mentalidad no cambie, mientras las personas, las instituciones, los líderes, los opinadores y las opinadoras, con contundencia, no manifiesten que ese pensamiento le ha hecho mucho daño al país, difícilmente las personas no se van a apropiar del dolor de las víctimas y no van a ser empáticas a esta situación. Pues ojalá así sea con esta nueva promesa de revelación, de información que ha hecho Salvatore Mancuso, porque hemos llegado al punto de que Mancuso puede decir, yo hice esto, o yo vi quién lo hizo, o yo participé, y que no importe. Pues ojalá así nos importe. Quiero agradecerle a Elber Noguera por haber estado con nosotros hoy, un resumen de su trayectoria académica, para ser aquí al final de este espacio. De nuevo, gracias por apoyar a Razón Pública, pues más que nunca necesitamos una manito de todos ustedes para poder seguir trayendo esta calidad de análisis, crítica, de pensamiento a todos ustedes en el próximo año. Que tengan una buena jornada y unas buenas fiestas.